Yo no sé cómo comenzar a decirte que ya no te quiero He encontrado un mundo nuevo, que perdía la ilusión contigo Hablando sin mirarte, se me pasó la tarde, se hizo tarde Y otra vez, en un intento se quedó Me dejó el valor, no pude darle fin a este tormento Pero mañana sí no te voy, ni sin pensarlo te diré Se acabó el amor aquí tan grande que te quería Yo me enamoré de la magia que en mi piel dormía Con otros besos despediré Se acabó el amor aquí tan grande que te quería Ya la ilusión se fue, te perdí la vez sin tus caricias Y aferrarte ya no tiene caso, es mejor dejarnos Aunque llores y te cueste tanto, lo nuestro terminó Y aferrarte ya no te quiero 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 Oh, qué soledad Tengo ganas de llamarla por teléfono Y decirle, caramba, que no puedo estar sin ella en un instante Ni un segundo, pero sé que esta vez Ella no contestará Contestará a alguien más Ahora recuerdo esos días de felicidad Cuando te conocí bajo el transporte Cuando me dabas besos yo te daba más que eso Ahora me encuentro tan solo en este espacio cúbico Son cuatro paredes que en mi mundo Son una guitarra que acompaña en la mañana Desde que no estás conmigo Ahora recuerdo esos días de felicidad Cuando te conocí bajo el transporte Cuando me dabas besos yo te daba más Que es el tiempo vagando Después se busca un amor Y como un rayo de sol Que ilumina todos los días Así llegaste tú a mí Yo que pensaba Que el amor no era para mí Desesperado, solo y triste Sin saber ni de ti Como las olas del mar Que pegan en mi orilla Así tú me pegaste Duro y fuerte con tu amor Es cuando te conocí Es cuando te conocí Feliz de lo más duro en mi corazón Y es un amor esperado Que yo nunca imaginé Que nunca imaginé Ha llegado a mi vida Por la primera vez Por la primera vez Y es un amor esperado Que yo siempre guardaré Siempre guardaré Es un amor esperado Que me devolvería la vida Es un amor esperada Es un amor esperado Es un amor esperado Que me llevaría hasta el fin del mundo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuánto tiempo sufriendo Me he preguntado Si tu vida es completa Si no te atrapa el pasado Si te recuerdas O si me llevo en mis memorias A buscarme en algún instante O cuando lloras Solo quiero que sepas Que aquí en mi mente Llevo siempre tu recuerdo Mi cara no me sale Con tus besos Los que me llevan a extrañarte Ya lo quiero recordarte Y es por eso Hoy he venido llorando A regresarte Cada uno de tus besos Las caricias que deseas cada momento Y cada gota de tristeza Que acabo Mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas Desde Dios Son impurables No existirán Para que hoy pueda limitarme Los desechos de vida Si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme Que te amo Más que a nadie No será fácil No en la vuelta Inucinarme Antes que pierda la razón Tendré que irme Y no buscarte Te volveré a ir llorando La música está tocando La música está tocando Y yo contigo Y yo contigo Bailando Yo sé que me está pasando Que me estoy enamorando De ti, de ti Te amo Te amo Cercito al oigo Te digo que pienso en ti Cada vez que te miro Me enamoro más de ti Estás tan hermosa, todo esto y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en tu mirada Es lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti